Amanecer así, como en el mismo cielo, cansado pero del mejor humor, al lado de quien quiero, mirándola sin ver, oyendo sin oírla, dejándome los cuerpos fiel a fiel, apaguen los sentidos, como el más delicioso licor, que puede existir bajo el sol. Somos tal para cual, coincidencia genial, casualidad, veneno para dos, cóctel de amor, que pone al rato viva el corazón, en pleno desayuno, el uno hace de lujo, elaborándonos. Veneno para dos, fuego interior, pasito a paso consumiéndonos, tu pecho con el mío, un único latido, en la vela te cómplice. Amanecer así, como en el mismo cielo, sabiendo que te tengo junto a mí, después de tanto tiempo, justifica el insomnio de un beso, indeciso entre esas dos, menos mal que al final, somos tal para cual, y todo va. ¡Ese es un poquito más, por eso! Veneno para dos, cóctel de amor, que pone al rato viva el corazón, en pleno desayuno, en un hotel de lujo, el amor abandonó. Veneno para dos, fuego interior, pasito a paso consumiéndonos, tu pecho con el mío, un turito latido, en la vela te cómplice. ¡Arriba, 3 de febrero, vamos! ¡Y el tributo a sol, gracias por estar! ¡Arriba, amigo, arriba, amigo, arriba! Veneno para dos, cóctel de amor, que pone al rato viva el corazón, En pleno desayuno, en un hotel de lujo, en la hora de honor Veneno parado, fuego interior, pasito a paso consumiendo Tu pecho con el río, un lulito latido, en la delante con pincel Ahí va, ahí Gracias por estar La Rioja, gracias por estar La gente de Rusia, Alicia, la enseñadora Los aplausos para Omar, el maestro Que le escuchen los aplausos Y que le escuchen